Los moradores de la cooperativa Los Naranjos son conscientes de que la obra de alcantarillado sanitario que ejecuta el municipio les traerá beneficios, sin embargo no están de acuerdo con la forma de intervención. Víctor Jara, morador del sector, considera que la empresa contratista debe trabajar ordenadamente calle por calle, para evitar problemas de movilidad que ya tienen, pues las líneas de buses no ingresan por esta causa desde diciembre del año pasado. Terminar una calle, comience otra, eso es mi pedido que hago, que puedan entrar los buses, si usted viera todas las calles como están, no es que yo le estoy diciendo que solamente estoy aquí, vaya para arriba y vea todas esas calles, es un desastre, la montonera de tierra ahí, no hay ninguna posibilidad. Un rato de emergencia que uno quiere salir, no puede salir porque no entra en carro para acá. Ernesto Hurtado tiene discapacidad física, vive en este sector durante más de 30 años y ahora se le complica movilizarse por su cuenta debido al mal estado de las calles. Además tiene problemas con la implementación del alcantarillado en su domicilio. Yo estoy por debajo de más o menos de 40 centímetros del pozo, paso yo, y pido una solución a los fiscalizadores, al señor contratista, que me ayude a solucionar este problema porque no es justo que yo esté pagando en la cooperativa para que haya una solución por tener una vida digna, tranquila. Los trabajos se iniciaron en diciembre pasado y el municipio de Santo Domingo les aseguró que la obra terminaría en cuatro meses. Esperan que se respeten estos plazos. Un poquito más de organización, aunque el ingeniero pues dice que lo está haciendo organizadamente, sí, lo está haciendo organizadamente, lo que es vereda, bordillo, vienen organizadamente, pero el malestar de los compañeros en sí son los de la caja, que ponen la caja y ya no retiran el material sobrante. Los problemas de movilidad se agudizan en los días lluviosos, pues con el lodo es complicado transitar por estas calles. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.